Ser consciente de nuestra posición es el primer paso para prevenir los dolores de espalda. Cuando estamos haciendo las tareas del hogar, cometemos varios errores que pueden derivar en molestias. Por eso vamos a revisar cinco de los más comunes. Primero, con la plancha, lo más importante es tener la tabla de planchar a la altura idónea, ni muy abajo ni muy arriba. Más o menos tenemos que llegar a la altura del ombligo. De forma que cuando ponemos las manos, la espalda se quede relajada y el codo semiflexionado. Importante también que el cuello no esté flexionado más de 15 grados, cuando vamos a planchar. Como un truco, para quitar tensión de la lumbar, podemos usar un taburete. Podemos el pie encima del taburete y vamos alternando uno y luego el otro. En el caso de que no dispongamos de taburete, podemos adelantar un pie delante del otro. Para barrer hay que tener en cuenta la altura del palo. Nuestra mano dominante irá colocada más o menos a la altura de nuestro hombro y la otra mano a la altura de la cadera. A la hora de barrer es importante hacerlo cerquita de nosotros, para no encorvar la espalda y que el movimiento nazca de los brazos y no de la espalda. Cuando estamos cocinando, pasamos mucho tiempo de pie, cortando o troceando. Lo ideal es sentarse, pero en el caso de que no podamos, lo que haremos es intentar cambiar la postura adelantando un pie o el otro, o usar el taburete. Para guardar los utensilios de la cocina, es importante que los más pesados estén entre nuestro hombro y nuestra cadera. En el caso de que no podamos, no lo haremos arriba, lo haremos abajo y flexionaremos las rodillas, de forma que podamos cargar el peso sin hacernos daño en la espalda, o hincaremos una rodilla en el suelo y nos ayudaremos de una de las manos para elevarnos. A la hora de hacer la cama solemos olvidar posicionar bien los pies, ¿vale? Para flexionar las rodillas y levantar el colchón para entremeter las sábanas. Flexionando las rodillas evitaremos muchísimos dolores de espalda. La forma idónea de llevar la bolsa es que traiga el peso en el hombro, ¿vale? En el caso de que no podamos, la cogeremos con la mano, pero manteniendo el codo extendido, igual que la muñeca, para prevenir lesiones en la muñeca y en el antebrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!